Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los juices dicen son de leer, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir, y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí, como esos pajarillos, hoy te canto señor, pidiéndote no sumar, en fuerza y en amor, te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día, contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día, contra la injusticia de la humanidad, mil campesinos, unidos que cantamos, bajamos de los cerros con el trazo por la ventaja de amor, por ser el pencon, el pencon que sigue y un chiquiero, por ser el callacán, el callacán de mi pueblo entero, por ser el callacán, el callacán de mi pueblo entero, cuantén, 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 cu Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los juices dicen son de leer, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir, y un gorrióncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí, como estos pajarillos, hoy te canto señor, pidiéndote en osula, en fuerza y en amor, te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día, contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día, contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos, unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestra trafora de pleta de amor, por ser el pencón, el pencón, el viejo te hicieron, por ser el tayacán, el tayacán de mi pueblo entero, por ser el tayacán, el tayacán de mi pueblo entero. Canten pijules, sanates y bocoyos, tengan los chichichotes, los altas piñuelas y el alcarabá, tengan el colebril, canarios y chocoyos, juntos con el macuac, cuac, cuac, canten felices todos. Juntos con el macuac, cuac, cuac, canten felices todos. Juntos con el macuac, cuac, cuac, canten felices todos. Gracias por ver el video.